Música La gente porque sufre tanto, porque estoy tomando trago Si a nadie le estoy pidiendo, con mi dinero no pago Si estoy gastando en mi plata, que nadie le estoy pegando No sé por qué sufren tanto, cuando a mí me ven tomando Si es que no les gusta el trago, para qué viven sufriendo Los que no ganan dinero, como yo pa' estar viviendo Y así tomando trago, para mí la vida es bella Voy a hacer mi casa, un milero, tráigame aquí otra hoja Y así tomando trago, para mí la vida es bella Y así tomando trago, para mí la vida es bella El primero me lo tomo, y es por los que están sufriendo El segundo me lo tomo, pues para seguir bebiendo Si estoy gastando en mi plata, que nadie le estoy pegando No sé por qué sufren tanto, cuando a mí me ven tomando Si es que no les gusta el trago, para qué viven sufriendo Pues que no ganan dinero, como yo pa' estar bebiendo Así tomando trago, para mí la vida es bella Voy a hacer mi casa, un milero, tráigame aquí otra botella